La selección mexicana de marcha sigue con su agenda internacional en España y competirá en la 36ª edición del Gran Premio Cantonés de la Coruña, que se llevará a cabo el fin de semana, donde los competidores buscan dar la marca mínima para el Campeonato Mundial de Atletismo y también para los Juegos Olímpicos París 2024. 12 atletas asisten a la competencia que está dentro del Tour Mundial de Oro de Caminata de la World Athletics en los recorridos de 10, 20 y 35 kilómetros. Alekna González es la única atleta que tiene la marca mínima para el Campeonato Mundial de Atletismo a celebrarse del 19 al 27 de agosto en Budapest, Hungría y también para los Juegos Olímpicos París 2024. Esta marca la obtuvo en marzo pasado en Dudince, Eslovaquia. Deportes RTQ